Hace algunos meses, la vida de Carmen Borrego se ponía de cabeza después de que salieran a la luz unos audios en donde su nuera, casada con José María Almoguera, despotricaba en contra de ella y toda la familia. Eso marcaba un antes y un después entre madre e hijo. Cualquiera pensaría que la situación era fácil de resolver, solo bastaba con sentarse a hablar, pero las cosas no han sido así. Desde entonces José María Almoguera se ha posicionado en favor de su esposa y ha marcado un enorme abismo con su madre. Algo que por supuesto destruye a Carmen Borrego, sobre todo después de conocer que pronto será abuela. La colaboradora y su hijo llevan bastante tiempo sin hablar. Sobre este tema han tratado ahora en el programa de Sálvame cuando ella tenía una sesión de Coaching y se expresaba ante Cristina Soria. Lo que más me duele es que no me quiere, estoy convencidísima. Se lo han metido aquí, explicaba ella señalándose la cabeza. Carmen Borrego aseguraba que había cosas que no se debían permitir, pero ella como madre las había soportado por miedo. No podía evitar largarse a llorar pensando en todo lo que se ha perdido con su hijo y lo que aún se perderá. De todas formas indica que tiene más o menos la conciencia tranquila en su trabajo como madre. Me tengo que conformar. No he educado a mis hijos en el odio. Pensar que alguno de ellos puede vivir en el odio me causa mucho dolor. Tener que plantearte que es mejor no conocerlo para no sufrir me está matando. La hija de María Teresa Campos sabe que tal vez se ha equivocado un poco con algunas confesiones que ha hecho en la prensa, pero eso no quita todo lo demás. Se vienen tiempos difíciles para ella que va a tener que saber del nacimiento de su nieto sin mediar palabra con su propio hijo. En el programa también aseguraban que había pasado el día de la madre en España y que Carmen Borrego ni siquiera recibió el llamado de su hijo, por lo que las cosas están peor que nunca.